El virus de papiloma humano es el principal causante del cáncer del cuello uterino y más del 70% de mujeres seremos infectadas durante las relaciones sexuales en algún momento de nuestra vida. Yo me hice un examen de papá Nicolau, el cual salió positivo. Acudí al IREN Norte, donde un especialista me explicó que se trataba de una lesión previa al cáncer, llamada displasia. Fui tratada, detuvieron el avance de la lesión. Ahora estoy curada y fuera de peligro. Pero no bajaré la guardia, porque me amo y amo a mi familia. En Perú mueren 7 mujeres al día por cáncer de cuello uterino. Y en la libertad es más frecuente. El diagnóstico precoz salva tu vida. Hazte el examen de papá Nicolau anualmente. Es rápido, no doloroso y de bajo costo. Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. Compartimos contigo una esperanza de vida.